Familias de 14 distritos prioritarios de la región Brunca forman parte del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Esas 5.000 familias participan en un proceso que es abordado por funcionarios de la institución, donde se les brinda una ayuda económica, pero que también tienen que estudiar y participar de una serie de actividades. Es el gran trabajo que se está realizando en la región Brunca. En Puente al Desarrollo estamos trabajando en esta segunda etapa con 5.000 familias a lo largo y ancho de todos los 14 distritos prioritarios que tenemos en la región Brunca. Y estamos haciendo actividades muy bonitas. Digamos, como Puente al Desarrollo trabaja atendiendo a las familias de forma integral, entonces tenemos un plan de intervención de cada una de las familias y ahí se van detectando necesidades que tienen las familias y se van tratando de coordinar con otras instituciones, porque Lima no lo tiene todo. Y entonces han salido actividades muy bonitas que nos están permitiendo abordar la problemática que tienen las familias que están en Puente al Desarrollo. Y además también trabajar también en el territorio donde viven esas familias, tratando de darles acceso a una serie de servicios y de programas que les permitan realmente tener una verdadera posibilidad de salir de su condición de pobreza. Como parte de este proceso, por ejemplo, en Pérez Celedón se está trabajando el tema de la violencia a la mano con oficiales de la Fuerza Pública. Familias de los distritos de San Isidro del General, Daniel Flores, Cajón y San Pedro. El proceso incluye una serie de actividades, digamos, en la parte productiva, en la parte de servicios y de atención, digamos, de la familia en necesidades básicas y también en la capacitación, potenciar, digamos, todas habilidades que tienen las familias para que puedan luchar, digamos, en contra de la pobreza. Y por supuesto, el tema de violencia es un tema vital, digamos, de trabajar. En Pérez Celedón, en las familias que tenemos, más de dos mil en Puente al Desarrollo, se detectó en el plan de intervención que muchas de esas familias tenían problemas de violencia en sus hogares. Entonces, se hizo una coordinación con fuerza pública y se capacitaron, se van a capacitar a mil quinientas cincuenta familias. Entonces, se culminó ya un proceso que fue de cuatro de los distritos prioritarios, San Isidro, Daniel Flores, Cajón y San Pedro. Y pronto se está coordinando integrar a las familias de Pejiballe, porque no se pudieron integrar en esta primera etapa. Muchas familias incluidas en el programa viven en la violencia, por lo que consideran fundamental que se trate este tema. El tema de la violencia es un tema sumamente importante en la lucha contra la pobreza. Nosotros decimos que la pobreza y la violencia es un dúo que no calzan. Hay familias que viven en condiciones de violencia, muy difícil que logren salir de su condición de pobreza, porque hay algo que las amarra, hay algo que las atrapa, digamos que se llama violencia, y eso les impide, digamos, poder avanzar en su proceso. Igual, hay zonas muy pobres donde también como que la pobreza jala la violencia, ¿verdad? Y yo sé que usted conoce que el gobierno determinó una área estratégica de trabajo que se llama, que coordina el ministro de Desarrollo Humano, que se llama Seguridad Humana. Y esta área definió 40 distritos prioritarios, que son donde están los índices más altos de violencia del país. Por medio del programa de Seguridad Humana se definieron 40 distritos prioritarios en el tema de violencia en el país. De ellos, cinco están en la región Brunca, dos en Pérez Ceredón se trata, Daniel Flores y San Isidro del General. También el Distrito Primero de Buenos Aires, San Vito de Cotobrus y Ciudad Neili de Corredores. Creemos que esto es muy importante porque ayudarle a la familia a saber qué es lo que está pasando en su territorio, cuáles son los riesgos que tiene en el tema de la violencia, en el tema de los acechos, digamos, que tienen las familias pobres y no pobres, pero en este caso a nosotros nos interesan los pobres, digamos, el tema de las drogas, el tema del narcotráfico, y además, unido a lo que viven en las viviendas, pues hay que trabajar muy fuerte en ese tema para lograr que las familias realmente tengan una posibilidad de salir de su condición de pobreza, luchando desde esa óptica de que en un entorno violento no se logra salir adelante. Entonces, trabajamos en el entorno, trabajamos en la vivienda, lo que está dentro, para que podamos disminuir, digamos, esas posibilidades de violencia que se están dando y poder entonces trabajar en la lucha contra la pobreza con los programas que tiene la institución y con los programas que podemos articular con otras instituciones. En el IMAS consideran que por medio del programa Puente al Desarrollo se pueden trabajar una serie de acciones para que las familias salgan de la pobreza.